El atacante de Santos Laguna expresó sus impresiones tras la práctica matutina en el territorio Santos Modelo, donde habló sobre la reciente derrota ante Puebla y las expectativas para el próximo enfrentamiento contra Pumas. Sordo describió el partido perdido en Puebla como una experiencia amarga, especialmente debido a la manera en que se perdió en los últimos minutos. No nos gusta perder, sobre todo en el último minuto, con algunos detalles. Trataremos de corregir lo que nos salió y seguir puliendo lo que sí. Esta semana aplicaremos eso y el sábado a cambiar la cara, comentó el atacante. El argentino destacó la importancia de trabajar arduamente para superar la adversidad y mejorar el rendimiento del equipo. Ante el próximo partido contra Pumas, que llega tras una contundente victoria, el jugador sudamericano subrayó que solo con dedicación y esfuerzo podrán revertir la situación. Nos faltó la definición, ahora vamos ante un rival que goleó. La derrota contra Puebla ha generado presión en el equipo, pero Sordo confía en que las victorias cambiarán el panorama y traerán de vuelta la satisfacción de los aficionados. Una vez que lleguen las victorias, todo va a cambiar y la afición estará contenta, porque hoy les ha hecho saber su descontento y ante eso debemos trabajar para lograr esa estabilidad, señaló. En términos personales, Ramiro Sordo sigue enfocado en convertirse en un referente para el equipo y demostrar por qué Santos Laguna lo fichó. Físicamente me siento bien, puedo jugar los 90 minutos. En lo individual voy de menor a mayor, me sentí bien con la ayuda de los compañeros. Trato de ayudar a las necesidades que hay, adaptarme, comentó sobre su rendimiento individual y su adaptación al equipo. Sobre la reciente salida de Mateus Doria, Sordo expresó su gratitud hacia el excompañero y la importancia de su papel en el equipo. Era una pieza importante para el equipo, llegaron compañeros nuevos en esta posición. Trataremos de cubrirlo de la mejor manera. Para él no hay más que agradecimiento, él me ayudó a la adaptación en Santos, concluyó Sordo. El equipo lagunero continúa trabajando intensamente en los entrenamientos enfocados en corregir errores y mejorar su desempeño de cara al partido contra Pumas. Con el apoyo de su afición en el Estadio Corona, Santos Laguna buscará revertir el mal inicio del torneo y demostrar su capacidad para competir en la Liga MX. Por otro lado, Rodrigo Aguirre se negó a jugar para Santos Laguna después de haber firmado contrato. Rodrigo Aguirre, delantero del Monterrey, ha generado controversia al negarse a jugar para Santos Laguna pese a tener un contrato firmado con el club lagunero. La situación fue revelada por David de la Garza en el programa Fútbol al Día, donde el periodista expresó su frustración ante la actitud del jugador. Rodrigo Aguirre, el mala leche, ya tenía firmado el contrato con Santos, ya estaba firmado, el desgraciado no lo cumplió, declaró de la Garza. Incluso David calificó como un malagradecido al uruguayo, pues recordó la fuerte cantidad que pagó Monterrey para hacerse de su carta. Lo que quiere es irse gratis, fíjate cuánto pagó rayados por él, qué malagradecido, dijo el periodista. Aguirre también ha rechazado ofertas de otros equipos, incluyendo Juárez, Cholos de Tijuana y las Águilas de la América. Se especula que finalmente podría terminar jugando para el América, según los últimos rumores en el entorno futbolístico. En respuesta a la negativa de Aguirre, Santos Laguna ha concretado el fichaje de Antony Choco Lozano, un delantero hondureño con una destacada carrera en el fútbol español. Lozano, con experiencia en clubes como el Getafe, Almería y Girona, está listo para afrontar el desafío de la Liga MX. El fichaje de Lozano representa una nueva esperanza para Santos Laguna, que busca fortalecer su ataque de cara al próximo torneo. Con su vasta experiencia y habilidades en el campo, el delantero hondureño tiene la misión de convertirse en una pieza fundamental para el equipo. La situación de Rodrigo Aguirre ha generado descontento entre los seguidores de Santos Laguna que esperaban con ansia su incorporación. No obstante, la directiva del club ha actuado rápidamente para asegurar la llegada de un delantero de calidad que pueda aportar significativamente al equipo. La novela de Aguirre con Santos Laguna y su eventual traspaso a la América destaca la importancia de la voluntad del jugador en el cumplimiento de los acuerdos contractuales y añade un capítulo más a la historia de traspasos complicados en el fútbol mexicano. La afición de Santos Laguna ahora se prepara para recibir con entusiasmo a Anthony Lozano, con la esperanza de que su desempeño en el campo compense la ausencia de Aguirre y ayuda al equipo a lograr sus objetivos en el próximo torneo. América está en la gran final del fútbol mexicano y ya tiene rival, esto luego de que se definiera el clasificado entre Monterrey y Cruz Azul, por lo que todo está listo para los últimos dos encuentros del semestre, donde las águilas buscarán el ansiado bicampeonato. André Yardín, su cuerpo técnico y los jugadores ya están preparándose con entrenamientos a tope en Guapa, pues faltan pocos días para arrancar con esta fiesta, ya que se han definido incluso los días que se jugarán los encuentros. Cruz Azul empató a dos tantos en el global con rayados y ha avanzado a la gran final del clausura 2024, por lo que la América enfrentará a la máquina en la disputa del título, lo que será la tercera final entre estos dos clubes de los últimos 11 años. A falta del anuncio oficial, todo está listo para que la ida y la vuelta se jueguen jueves y domingo respectivamente. Además, los horarios estarían siendo en punto de las 21 horas y 20 horas del centro de México, por lo que serán horarios estelares. América avanzó nuevamente a la gran final del fútbol mexicano, por lo que está a dos partidos, los cuales eran ante Cruz Azul, de coronarse bicampeón por primera vez en los torneos cortos, aunque para ello habrá que meter un extra, ya que la máquina anda muy bien. Sin embargo, a pesar de que el central uruguayo Sebastián Cáceres no ha estado disponible en esta liguilla debido a una lesión, la defensa azul crema ha sido lo mejor de todo el equipo de André Yardín, y eso que el zaguero Charrua es un pilar en esta línea. En los últimos días, la afición se ha preguntado si Cáceres podrá estar o no en la final del clausura 2024, pues según habían mencionado, probablemente podría llegar, y por fin el presidente deportivo Santiago Baños ha dejado en claro lo que pasará. Cáceres se ha ausentado por tres semanas, pero luego de su éxito sea cirugía y buena recuperación, había trascendido que podría colarse a la gran final, pero esto parece complicado, pues Baños lo sabe, y todo indica que estaría dado de alta, pero para la vuelta. Desafortunadamente, no solo será Kevin Álvarez quien se perderá la gran final del fútbol mexicano entre América y Cruz Azul, sino que el cuadro azul crema ha dado a conocer que uno de sus delanteros tendrá que ser sometido a una intervención quirúrgica de última hora. De esta forma, son dos bajas las que suman en cuapa para la última llave del clausura 2024. Se trata nada más y nada menos que Dillian Hernández, el ex delantero del Pachuca que justamente acababa de regresar a las canchas debido a una lesión que sufrió durante la temporada regular contra el Atlético de San Luis. Debido a esto, el ariete mexicano no podrá ser parte de la convocatoria ante la máquina ni en la ida ni en la vuelta, por lo que tendrá que ser para el siguiente torneo cuando se le vuelva a ver en la cancha, pues su préstamo finaliza en diciembre. Las águilas presentaron otro comunicado luego de que pocos minutos antes sacaron a la luz el de Kevin, pero ahora confirmando la baja de Dillian con la siguiente cita. América informa que nuestro jugador Dillian Hernández era intervenido quirúrgicamente el día de mañana debido a una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. A horas de lo que será el partido de ida de la gran final de la Liga MX entre América y Cruz Azul, André Yardín recibió una desagradable noticia, y es que el entrenador brasileño no podrá tener a toda su plantilla a disposición después de confirmarse la última novedad sobre el estado físico de Kevin Álvarez. De acuerdo a la información que brindó Récord, el lateral derecho que no suma minutos desde el partido del primero de mayo contra Pachuca por Conca Champions está descartado para ser considerado en el duelo de este jueves en el azul. De esta forma, las águilas deberán usar a Israel Reyes o Emilio Lara en esa posición. La información es que aún no está recuperado de la pubalgia que viene arrastrando desde hace varios meses y se ha tomado la decisión de enviarlo directamente al quirófano. De esta forma, se entiende que ya no volverá a sumar minutos hasta el venidero Apertura 2024, donde puede tener otro equipo. Ha trascendido que ya no estará en planes de André Yardín para la apertura 2024. Las constantes lesiones lo han relegado y no sería descabellado pensar que Santiago Baños y el resto de la directiva azul crema buscará un nuevo lateral por derecho para afrontar la temporada posterior a la Copa América. América está a un día de jugarse la gran final de ida del fútbol mexicano ante el Cruz Azul y los temas de mercado, tanto posibles salidas como llegadas, ya suenan en cuapa. Y Santiago Baños lo sabe, aunque también sabe que hay que ser precavidos. Una de esas posibles bajas que la afición azul crema se pregunta es la del central chileno Igor Lysnovsky, quien a pesar de ciertas polémicas por su manera de ser fuera del campo y los entrenamientos, se ha ganado a un gran porcentaje de los fanáticos. No obstante, su préstamo con Tigres está por llegar a su fin. Simplemente falta que termine la actividad en este semestre y listo, por lo que hay duda de si continuará o no, si lo comprarán o seguirá a préstamo, así que Baños habló al respecto. Santiago Baños fue claro con lo que pasa actualmente en América en entrevista con TUDN, pues el presidente deportivo fue cuestionado sobre el futuro de Igor, de quien no aseguró nada sobre su estadía en Cuapa y lo decidieron a fin del clausura 2024. América y Cruz Azul se medirán en la gran final del fútbol mexicano. El clásico joven estará que arde para ambas escuadras en búsqueda del campeonato y nadie quiere perderse ninguno de los dos partidos, ningún detalle de una final más en la Liga MX. Por ello, las aficiones se han cuestionado qué pasará con la ida de la final, pues se sabe que la vuelta será en el Estadio Azteca, pero había trascendido que la ida se podría mover también al Coloso de Santa Úrsula, pero por fin se ha dejado claro este tema. Luego de avanzar a la gran final y dejar fuera los rayados del Tan Ortiz, el director técnico de la máquina fue cuestionado sobre el posible cambio de sede para la ida, a lo que Anselmi no dudo en revelar lo que realmente sucederá para el primer episodio de la llave final. No hay ninguna posibilidad de que Cruz Azul salga de este estadio, ninguna, esta es nuestra casa, este es el estadio que nos representa y acá queremos jugar con nuestra afición, expresó Anselmi poniendo fin a los rumores de los medios.